Se van las niñerías, nos llega la juventud Las ansias de ser mejores, de responder De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer Nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura Y frente a cada duda hay fe Comienzan los amores y regalamos flores Un beso es todo el corazón Un canto de esperanza en toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor Y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor ¡Suscríbete al canal! Su cordial, señora Rita Gracias, Hernán, mi cordial, mi inquintado ¿Sin Isabel? Mi cordial Eso es todo, Hernán, puede retirarse, vaya a descansar Y que Rogelio también vaya a dormir Gracias, señora, buenas noches Buenas noches, Hernán Buenas noches, señora Isabel Buenas noches, Hernán ¿Ves que te dije que eso iba a suceder? ¿Qué? El partido de ajedrez, iba a durar toda la noche No, es mejor que nos vayamos a acostar, Isabel No, Rita Durante la comida, Carlos Alberto dijo que el lunes tenía que viajar a Santiago, ¿no? Sí, después de esa llamada quedó bastante preocupado Pero como tú dices, que no hay que urgirlo Claro que no, urgirlo no, pero... ¿Podemos enviar a Hernán a Santiago el lunes? Yo puedo inventar algo, necesito algo de Santiago Supongo que Carlos Alberto no se negará a llevarlo, ¿no? No, por cierto que no Basta que tú y yo lo pidamos ¿Pero qué es lo que pretendes tú exactamente, Isabelita? ¿Qué pretendo? Que tú estés tranquila, pues linda ¿Qué otra cosa voy a pretender? Hacemos que Hernán vaya a Santiago Y que siga los pasos de Carlos Alberto durante todo el día Bueno, si no descubre nada Quiere decir, querida, que puedes empezar a respirar en paz Y a disfrutar finalmente de este lugar que es una maravilla ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo Invéntate un pretexto para que Carlos Alberto lleve a Hernán a Santiago Yo creo que lo mejor es inventar varios encargos Por ejemplo, que olvidé mi bronceador, que no puedo broncearme sin él Que no pagué la cuenta de la luz Que necesito que pase por la oficina de Pedro Oscar un cheque Sobra bastante Sí, fíjate Es bien importante Pues que Hernán verifique la razón de este viaje Si es de trabajo o de otra cosa Ya veremos Creo que ha llegado el momento de que yo me retire Perdonen que interrumpa la partida Pero me voy a dormir ya Bueno, en ese caso será mejor que dejemos el partido hasta acá Como tú quieras, papá Y si prefieres, iniciamos uno nuevo mañana Eres pilla, ¿eh? Porque sabes que te voy a ganar ¿A qué más? Bueno, empezamos el partido mañana Oye, no quisiera ser yo la causante de que pare en el juego No, de ninguna manera Creo que es la hora adecuada para irse a la cama Sí, porque yo creo que la tía Isabel mañana quiere salir a pasear temprano Claro que sí Ah, podríamos ir andando a caballo en la mañana ¿Muy temprano? No, Isabel, no tan temprano ¿Qué tal eres para andar a caballo? Mirá, años atrás cabalgaba fantástico Ahora estoy hablando de muchos años atrás Bien, buenas noches Chao, hasta mañana Chao 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 Bueno ¿Te sirves un trago o nos vamos a acostar inmediatamente? Vamos a dormir mejor Vuelva enseguida ¿Y qué le pasa a este hombre ahora? ¿De dónde se le ocurrió ir a cambiar cepillano al baño? Es bastante raro Lo menos merezco la más mínima explicación Qué pena es que te haya hecho mal día Que haya llovido hoy, Carlos Alberto Sí, sí Pero no importa Anoche cuando llamaste Estuvimos justo, justo, justo Que empezaron la tormenta Hasta se nos cortó la luz Sí ¿Y no dieron el motor en emergencia? No No hubo necesidad Fue un corte... Rápido ¿Cómo te caes, Isabel? Bien Me parece una mujer muy simpática Creo que te lo dije antes Valeria está contenta que tú hayas venido Ah, se aburre un poco la paura Es muy bueno para Valeria que... Que tú pases algunos días con nosotros Sí, pero... Tú sabes, Rita, que lamentablemente no vamos a poder ser así Se le dio vacaciones al personal subalterno Y eso hace que con mayor razón tengamos que ir con el plumón gritoso La sacarte luego del proyecto O sea que... Que tus planes de pasar unas vacaciones... Se fumaron Me temo que sí Es una lástima A mí también me habría gustado pasar unos días tranquila a tu lado Lejos del ruido de Santiago y las tensiones Yo pienso lo mismo, Rita Pero creo que habrá tiempo para eso Oyes Ya empezó el viento ¿Te acuerdas, Carlos Alberto, cuando éramos jóvenes y nos sentábamos en la oscuridad a escuchar el ruido del viento? ¿Jóvenes? ¿Qué no te sientes joven, Rita? No Me refería a la época en que nos conocemos ¿A que me enamoré de ti? Pero eso no hace tanto tiempo, Rita Casi veinte años Veinte años no significa nada A veces a mí me... Me parecen como siglos ¿Qué pasa? ¿Apagaste la luz porque tienes sueño? Más que sueño, Rita Creo que me voy a dormir inmediatamente Estoy muy cansado ¿Te vas a acostar luego? Sí Supongo que sí Dime buenas noches entonces Porque creo que mis ojos se van a cerrar Y voy a dormir profundamente Buenas noches Buenas noches Que descanses Ya ni siquiera hay tiempo Para escuchar el viento en la noche ¿Cómo pesan veinte años? ¿Cómo nos marco el tiempo? Papá, es verdad que tienes que irte mañana Te lo expliqué, Valeria Y tú dijiste que me habías entendido ¿Qué te pasa? Este veraneo es horrible Una lata mortal No, no, no Es el veraneo Este lugar es el mismo de siempre Los almendros El que tú tanto echabas de menos Cuando estabas en el norte Aquí están los mismos caminos amplios El mismo sol Los mismos atardeceres Eres tú la que has cambiado, Valeria Sí, es cierto Pero tú hiciste una promesa, hija Sí, papá Y la cumpliré Dejaré que pase el verano ¿Tú has estado enamorado alguna vez de verdad, papá? ¿Por qué lo preguntas, Valeria? ¿Puedes contestarme con franqueza? ¿Sí o no? Sí Sí, Valeria Pero no de mi mamá, ¿no es cierto? A tu madre la he querido Pero es otra cosa No lo imaginaba ¿Qué te imaginabas? Que no habías sido de mi mamá De quien te habías enamorado realmente Ay, de eso prefiero hablar en otra ocasión ¿Por qué no? Nadie nos oye ¿Y tú tenías miedo de perder ese amor Y de no verlo nunca más? Sí, Valeria Mucho miedo Entonces tú me entiendes, papá Sí te entiendo ¿Por qué no vamos a dar al estero mejor? Ay, ¿por qué cambias la conversación? Bueno, pero es que después podemos conversar de esto Papá, ¿tienes miedo de hablar conmigo de ciertas cosas? ¿Por qué? Cuéntame ¿Cómo te fue anoche? No ocurrió nada especial, Isabel ¿Me vas a decir que no hubo ni explicación y tampoco reconciliación? Te repito que nada, nada ¿Qué? ¿Tú esperabas otra cosa? Bueno, sí Suponía que iba a ocurrir una de las dos cosas Que en forma sutil Él aludiría a esa noche O bien que Este tema estaría de más al producirse otro tipo de acercamiento Tal vez Tal vez yo actúe en forma demasiado discreta Y no di ningún marge a ningún tipo de explicación En cuanto a lo otro, querida amiga Me limité a seguir tus consejos ¿Qué hiciste? Jugar a esa mezcla de amor e indiferencia Lo cual no es nada fácil, te voy a decir Me parece espléndido Pero no resultó tan espléndido Fíjate que Carlos Alberto durmió plácidamente toda la noche No es un consejo como para dárselo a una recién casada, ¿no? Bueno, Rita, pero tú llevas 19 años de casada No eres precisamente una novia Bueno, a lo mejor él estaba cansado realmente Fue eso lo que dijo él Yo estoy convencida de que es verdad Ese trabajo y ese proyecto Lo tienen al borde de un agotamiento Lo sabremos mañana ¿Qué pasa? Mira, ahí viene Hernán ¡Soy la Rita! ¡Soy la Isabel! ¡Él le después! ¡Ay, Isabel! ¡Se cree el llanero solitario! ¡Ay, qué será! ¿Qué pasará? Increíble que sepa andar a caballo también Este muchacho Bastante bien, te voy a decir Viene corriendo como hoy ¡Qué mal! Oye, se puso a comer pasto Bueno, lo dejo nomás, ¿no? Es bien, por mí Lindo este caballo Yo te dije que usara la gaviota Pero... A ver, ahí viene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Hernán? Perdón, señora Rita Pero... Mi tía Rogelia me mandó a buscarla ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues, dígame Es que... Llegó de visita la señora Pedregal Del Fundo de los Romeros ¡Ay, Dios! ¡Qué mujer! Por Dios Más poco oportuna ¿Cómo se le ocurre hacer visita Un día domingo en la mañana? ¿Y tu tía Rogelia No le dijo que yo había salido De una excursión a caballo Con una amiga? Sí, señora Pero es que no viene sola ¡Ay! ¡Ay, qué espanto! ¿No me vas a decir Que viene con toda la parentela? ¡Dios mío! No, señora, no Viene acompañada de un caballero Que parece que es un cura Porque cuando mi tía Rogelia lo dio Se persignó Y me ordenó que viniera a buscarla al tiro Al galope Ah, no De ninguna manera me puedo excusar Debe ser el padre Benedicto Y tengo que hacer algunos planes por la parroquia Bueno, nos vemos al almuerzo, Isabelita Está bien Cumple con tus obligaciones sociales Chao Chao Ya está todo arreglado Para que mañana vayas a Santiago Con Carlos Alberto ¿Sí? ¿Y con qué pretexto voy a ir? Para Rita Vigilar a Carlos Alberto Y para Carlos Alberto Cumplir con algunos encargos míos Que te daré anotados en un papel Y para nosotros Sacar las fotos, ¿no? Oiga, pero a la vuelta A la señora Rita Le tendré que dar un informe, ¿no? Por supuesto, pues, Nano ¿Y qué le voy a decir? ¿Qué le dirás? Mira qué pregunta tan absurda Que el hombre es un santo Pues, ¿qué otra cosa le vas a decir, Nano? Que se dirigió volando a la oficina Que estuvo todo el día allí trabajando Y que muy tarde en la noche Salió con un compañero Comió algo Y volvió a la casa solo y cansado ¿Vas a tener que aprenderte memoria Todo ese tremendo pedazo? Trata de entender la idea Y será suficiente, Nano ¿Te puedo acompañar un rato? No, ¿cómo se te ocurre? Carlos Alberto y Valeria Andan caminando por ahí a caballo Pero, ¿qué se va a dar cuenta? No es conveniente que nos vean juntos, Nano, entiéndelo Te voy a ver más rato, ¿no? No sé, bueno Si la cosa se da, se da Te gusta hacerme sufrir, ¿eh? Ay, no digas tonterías Eh, bueno ¿A qué hora? Dime una hora No te puedo decir nada No te puedo asegurar nada Nada Adiós Adiós Estamos presentando De cara al mañana Hola, mi amor ¿Cómo amaneció? Bien, mamá ¿Mi papá ya se levantó? Sí, está en el baño ¿Y tú vas a salir? Sí, voy a ir a misa con Enrique y Raúl Ah, yo ir a la tarde ¿Y Raúlito dónde está? Está lavándole el auto a mi papá Uy, qué niño tan trabajador Chichi Yo te quería pedir un favor Sí Mi amor Tú podrías invitar a tu hermana Que vayan a misa No es conveniente Que esté tan separada de ustedes Mamá Por mí no hay problema Pero no sé si ella querrá venir con nosotros A lo mejor va a querer ir con los morenos Pero Con intentarlo No se pierde nada Ya, mala Está bien ¿Aló? Hola, Chichi ¿Cómo estás? Sí, novedad Oye Te quería invitar a misa Va a ir Enrique Que tiene tantas ganas de conocerte Y yo quiero verte Es que yo había pensado ir a misa de doce Sé bonita Ven con nosotros, ¿ya? Está bien ¿Me pasarán a buscar? Sí En un rato más Chao Listo Viene con nosotros Qué rico Chichi Mamá Yo echo tanto de menos a Clara, Elena Pienso que la casa de Felipe Con los padres que tienen tanta pena No está nada de bien Yo también pienso lo mismo, Chichi No sé De repente Me dan ganas de De tomar una resolución ¿Qué resolución, mamá? Ir a buscarla inmediatamente ¿Y si ya no se quiere venir? Pero yo soy su madre y tengo derecho a exigírselo Voy a abrir, mamá Vamos a un rato Hola, Chichi Hola ¿Cómo estás? Bien Hola, mamita Ay, pero Raulito, por Dios Esa facha Qué espanto Buenas tías Sí, ya, ya Pero es que para la ver el auto No me vas a vestir como para ir a una fiesta, ¿no? Supongo que te vas a cambiar de ropa a ver a misa, ¿no? Por supuesto Si ahora voy a ir pañal Y apúrate, ¿ah? Ya Porque tenemos que pasar a buscar a Clara Elena todavía ¿Quieres un cafecito? No, gracias, señora Elena A propósito, ¿van a salir a drañar? Mira, yo no sé Todo depende del trabajo de mi marido Pero tengo mucho deseo que los niños se vayan a la playa Claro que voy a tener que buscar a una persona que los cuide Y también depende mucho de... De cómo se sienta Clara Elena No está muy bien de salud No, no es que esté enferma Lo que pasa, Enrique, es que está muy deprimida Tú sabes Con la muerte del pololo Sí Fue un golpe demasiado violento para ella Aunque no lo demuestra Sí, ya comprendo Pobre hermana Era tan alegre Ah, Chichi Ya va a pasar Sí ¿Qué tal? Me cambié con velocidad aviónica Y no negarán mi buena pinta Ya, farsante, vamos Chao, mi amor Chao, mamita Chao, lindo Hasta luego, señor Chao, Enrique Que lo pasen bien Gracias ¿A qué iglesia van? Al albosque Bueno Traigan a su hermana al almuerzo, ¿ya? Enrique, tú también puedes venir Ya, muchas gracias Gracias ¿Aló? ¿Podría hablar con la mamá de Clara Elena Gómez, por favor? Sí, con ella ¿Con quién hablo? Con Rodrigo Torres, señora Eh, perdone mi insistencia Pero las veces que llamo a la casa de la familia Moreno Me dicen que no está Y yo necesito entregar cuanto antes mi reportaje a la revista Ah, es usted Mire, la podría encontrar en un momento más en la iglesia Fue a misa, a la iglesia del bosque Va a estar ahí con sus hermanos Eh, perdón, ¿la iglesia del bosque, dijo? Sí, claro, en el bosque Un millón de gracias, señora Muy amable Hasta luego Hasta luego No sé si habré cometido alguna indiscreción En decirle a este muchacho Donde podía encontrar a Clara Elena Pero es que Tengo tantos deseos Que vuelva a alternar con gente joven Que tenga un amigo Aunque Pedro no esté de acuerdo Yo mañana voy a ir a buscarla Oye, espéreme Yo iré a comprar unos barquillos, ¿eh? Ay, Raúl Tú siempre pensando en comer Ay, pero es que en la mañana tomé desayuno tan temprano para comulgar Que ahora estoy muerto de hambre ¿Te sientes bien, Clara Elena? Sí, linda ¿Por qué me lo preguntas? ¿Crees que estoy enferma? ¿Es que estás tan palidita? ¿Por qué no tomo sol? Me voy del teatro a la casa Y de la casa al teatro ¿Podrías venir a la piscina con nosotros, Clara Elena? ¿Qué te parece? No sé No sé si a Felipe le gustaría ¿A Felipe? ¿Pero quién no...? Claro que le gustaría Pues, Clara Elena ¿Cómo no le va a gustar que tome aire y sol? No sé Discúlpeme, por favor Sí, claro Es rara tu hermana No se parece en nada a ti Antes no era así Mi mamá ya te explicó que está deprimida Si tú te murieras, quizás yo me volvería loca Yo no me pienso morir Así es que no te preocupes Ay, Enrique, no hagas bromas de estas cosas, por favor Oye, en serio Yo pienso que es malo para Clara Elena que la compadezcan tanto ¿Tú crees? Pero, por supuesto Ella no puede estar toda la vida recordando al pololo que se murió ¿Tú crees que estaría bien que lo olvidara? Pero claro que sí Pues, chichi Ella... Ella no puede estar toda la vida recordándolo Además, es joven Y no puede estar como una vieja a la que se le murió el marido Sí A lo mejor tienes razón Estamos presentando De cara al mañana Y no puede estar ¿Te gusta este lugar, mi amor? Dime que te gusta Felipe Cuando estoy con otra gente No puedo escucharte Tu voz se me pierde entre las otras voces ¿Y este corazón? ¿Lo dibujaste tú? Clarellia ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir? Sí, Felipe Creo que te vas a morir Eres La única persona Que ha sido franca conmigo Porque Creo que no es demasiado importante ¿Cómo? Creo que no es demasiado importante Morirse Debe serlo para mucha gente Para nosotros Solo es importante ¿Por qué? Vamos a tener que separarnos Vamos a tener que separarnos Durante un tiempo ¿Separarnos? Durante un tiempo Sí No sé si va a ser un tiempo largo O corto Lo único que sé Es que ese tiempo va a pasar Y aquí volveremos Y aquí volveremos a encontrarnos Tú y yo ¿Encontrarnos? ¿Convertidos en qué? No sé, mi amor No sé si Convertidos en Pájaros Hojas Pájaros Hojas Olas Arena O caracoles Pero volveremos a estar de nuevo unidos Tú y yo Para siempre No, Clara Elena Yo no quiero ser una hoja Ni un fragmento de arena Ni una burbuja en medio del mar Yo necesito ser yo Felipe Moreno Jorquera Y de que tú seas Clara Elena Gómez Yo no quiero perder mi identidad Este es el miedo a la muerte Dejar de ser uno Entonces volveremos a ser nosotros mismos Tú y yo Tú y yo siempre Siempre Mi amor Felipe ¿Por qué te fuiste otra vez, mi amor? No, ya no te veo Felipe Qué larga Qué larga se está haciendo esta separación Felipe ¿Quién? Perdone Clarina, yo... ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Qué hace aquí? ¿No me reconoce? Soy la misma persona que la persigue por ese reportaje El famoso periodista ¿Me puede explicar qué hace aquí? ¿Y por qué sabe que yo estoy en este lugar? Hablé con su mamá y ella me dijo que usted vendría a misa y aquí estoy Usted es de una insistencia francamente desagradable Primero estuvo en mi camarín Después haciendo guardia en los pasillos Yo soy interrumpiendo la casa de los morenos Y por último molestando a mi mamá ¿No cree que es demasiado? Me he comprometido a hacer un reportaje sobre usted, señorita Gómez Y no descansaré hasta lograrlo Así como usted cumple con sus funciones profesionales presentándose en el teatro todos los días Yo también cumplo con las mías ¿Dejará de perseguirme si le consejo esa entrevista? Desde luego Entiendo una cosa No es a Clara Elena la persona a quien yo sigo Sino que a la bailarina Clara Elena Gómez Está bien, señor Torres Rodrigo Torres Está bien, señor Torres Encontrémonos mañana en el teatro ¿Antes o después de función? Antes, durante o después da lo mismo Me comprometo a encontrar el tiempo necesario Gracias Desde mañana no la volveré a molestar Hasta pronto Hasta pronto Esta niña está mal Qué lástima Es una gran bailarina Y me gusta mucho Clarita Beatriz Soy yo, Marcela Sí, adelante Mucho gusto, Beatriz Igualmente Encantada de conocerle, qué rico que vino Gracias Gracias Qué departamento tan acogedor Debe reflejar su personalidad Tú me siento, por favor Gracias Carlos Alberto dice que esto es una isla Una isla Que al frente está el mar Y que el Cerro Santa Lucía es un continente desconocido Que se divisa a lo lejos Pero eso es muy poético, ¿ah? Veo que el amor está transformando en un poeta a mi querido amigo Beatriz, hábleme de él, por favor Usted lo conoce hace muchos años, ¿verdad? Oh, sí Desde que era niño Y un niño muy mal enseñado por sus hermanas mayores Terriblemente intruso y metido a grande ¿Y era bonito? Muy bonito Bueno, que el tiempo lo ha deteriorado un poco Beatriz, usted es encantada ahora realmente Tal como lo había dicho Carlos Alberto Y tengo la sensación de que vamos a ser grandes amigas Así lo espero yo también Beatriz, Carlos Alberto fue desgraciado en su matrimonio Perdone A lo mejor le hice una pregunta indiscreta Y si no quiere contestarla, no lo haga Pero lo único que yo quiero es saber de sus dolores, de sus alegrías No, te disculpe, la comprendo perfectamente bien No, Marcela, lo que pasa es que No me gusta hablar de Rita ¿No era amiga de ella usted? No No, no era amiga Y siempre la consideré una mujer muy egoísta Llena de prejuicio Y terriblemente soberbia Egoísta Prejuiciosa Soberbia En realidad es como buena no querer hablar de ella Pero yo lo único que quiero es Es devolverle a Carlos Alberto esa felicidad Que no tuvo en su primer matrimonio, Beatriz Yo espero que lo consiga ¿De verdad lo cree? Sí ¿Usted cree que... Ahora que la conozco Yo lo deseo de todo corazón Ahora que usted me conoce, Beatriz ¿Lo cree posible? Sí Se lo dije ¿Y usted piensa que la hija de él me va a aceptar? Bueno Depende de varias cosas, ¿no? ¿Tiene dudas? No, no, no es eso Todo lo contrario Incluso Creo que si Valeria llega a conocerla Bueno, ustedes se van a entender perfectamente bien Entonces porque dice que depende de muchas cosas Así que usted me invitó a un interrogatorio Perdón Perdón, Beatriz Por favor, discúlpeme Soy tan torpe Y estoy abusando de su paciencia Y en medio de todo esto Me había olvidado del queque ¿Les gusta el queque de chocolate? Engorda Pero me encanta Pero me quedó rico Se lo traigo Espérame un poquito Pobre criatura No, no, no debí venir No debí aceptar Lo que más me repugna es mentir Y en este momento he entrado en el juego De la mentira de Carlos Alberto Presiento que Marcela es una muchacha honesta Sincera Sería una infamia que Carlos Alberto la defraudara No O mi amigo define rápidamente su situación O yo me veré obligada a decir la verdad Ay, Dios mío, ¿por qué vine? Estaba más tranquila Sin conocerla Listo, Beatriz Ah, gracias Ponme la asiento, por favor ¿Ahí? Porque se cómoda ¿Sí? Gracias Te siento Por favor Permiso Gracias Beatriz Prométame que va a venir más seguido a verme Ay, me encantaría Pero me parece un poco difícil ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Va a pasar sus vacaciones fuera de Santiago? Ay, Marcela Tengo toda la esperanza de irme a la playa con mi nieta Qué rico Beatriz Enzúquer Por favor Usted primero Yo le puse, gracias ¿En cuánto tiempo más cree usted que me voy a casar con Carlos Alberto? Bueno, yo diría unos seis meses, un año ¿Pero por qué tanto tiempo? Yo no veo impedimentos Solo convencer a Valeria y... Todo arreglado Estaría lista Esto es horrible Esta niña se va a morir si descubre la verdad Yo no puedo prestarme a esto Gracias Sigue lloviendo Pero no te preocupes, son lluvias pasajeras Así es que, ¿partes con don Carlos Alberto a Santiago? Sí Eso tengo que hacer ¿Y en razón de qué? No, tía, ya le dije ya, po Tengo que ir a cumplir el cargo de la señora Isabel Se ha hecho muy amiga tuya esa señora No, po Tía, no El hecho de que me tenga alguna estimación Y pueda confiar en mí es una cosa Pero de ahí a ser amiga Hay mucho techo, po, tía Así lo espero Oiga ¿Qué es lo que se anda temiendo usted? Mira, nano Tú eres muy atrayente para las mujeres Y con esa facha ahí Y esa sonrisa que en mala hora Dios te dio Te puedes abrir muchas puertas, ¿eh? Pero también esas puertas te pueden llevar al infierno No No, al infierno Ya se puso traje a usted, señora Yo lo único que trato es de ser amable con la señora Con la señora Rita sé todo lo amable que quiera Pero con esa otra, ten cuidado ¿Y por qué? ¿Qué tiene contra la señora Isabel usted? Si yo no soy tonta, nano Esa mujer se templó de ti Y tú de ella Mire, señora Yo no sé de lo que esto se está hablando, ¿ah? Además Para la señora Isabel Yo no soy nadie, ¿vo? Ah Ojalá sea así A usted se le metió una mala idea en la cabeza, oiga Y no se la va a quitar nadie A ver, ¿qué tiene en contra la señora Isabel? Que no es la Vilma Roja Claro que no es la Vilma Roja, pues No Porque ella era una mujer buena y te quería Sí, claro Me quería tanto que se sustituyó y se fue lejos, ¿no? No, pues tía no más le di ahora Además No la compare con la señora Isabel ¿Tanto te fascina que una señora se haya fijado en ti? Oiga, tía Usted está bien, loquita ¿De dónde sacó que se ha fijado en mí? Si no soy ciega, nano Si no soy ciega A ver, a ver, a ver ¿Y qué cosa ha visto? Los he visto mirarse, pues He visto los ojos de ella Y he visto tus ojos cuando te acercas He visto sus dedos rozando los tuyos cuando le sirven No, oiga, tía Se está imaginando cosas Cosas Si te he visto cuando su voz y su risa llegan hasta tus oídos Y te seducen así como si fueran una música ¿Ves, pues tía? ¿Ves que estás media loca? ¿Estás variando, señora? Claro Despateando ¡Júrame! ¿Serías capaz de jurarme que no hay nada entre tú y la señora Isabel Valverde? No, pues tía, no, no, no Yo no tengo por qué jurar ninguna, Augusto ¿Ves? ¿Ves? Ay, sí Mire, tía Hagame una cosa, mire Yo le prometo Que no voy a hacer nada que pueda traerle problemas a usted ¿Ah? Mmm 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 Se van las niñerías Nos llega la juventud Las ansias de ser mejores De responder De pronto Todo es futuro Las manos Las manos quieren nacer Nos llegan las inquietudes Las ganas de amanecer Y el alma nos dice, grita Escoge tu vocación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!